Muy bien, Ana tiene 7 años más que Pedro, y hace un año tenía el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? Bueno, para todos los problemas de edades tienes que hacer una tabla. ¿Vale? En la tabla tienes que poner en la fila los nombres. Ana, Pedro. Y luego te van a salir dos columnas. En este caso va a ser. Ana tiene 7 años más que Pedro, y hace un año tenía el doble. La edad que tienen hoy, ¿a qué edad le pongo X? ¿A la edad de Ana o a la edad de Pedro? Pedro tiene X. Ana tiene 7 años más que Pedro. Hoy. Pero hace un año, ¿qué edad tenía Pedro? X menos 1. Y Ana? Si le he restado 1 a esto, hace un año tenía... 7 de X menos 1. X más 6. Y te dice que hace un año, la edad de Ana era el doble que la de Pedro. Es decir, hace un año la edad de Ana, que era X más 6, es el doble de la edad que tenía Pedro. Hace un año. Y dice que hace un año, Ana tenía... La edad de Ana era el doble de la edad de Pedro. ¿Lo ves? Y se ha resolvido. X igual a 8. Pues si el X es 8, Pedro tiene 8. Siempre es bueno comprobarlo. 8 y Ana 15. Y si te fijas, hace un año Pedro tenía 7 y Ana tenía 14. Efectivamente, desde hace un año, la edad de Ana era el doble de la edad de Pedro. 14 es el doble de 7. ¿Ok? Y ya está. Y ya está. 6. 4. 9. 10.